Miren lo que encontramos aquí Quiero enseñarles Miren Ahí Pero vecinos que es esto Mushi Son insectos Es una máquina donde uno puede comprar y probar insectos Kira, vení Venga mi amor Explíquenos Que es esto Son insectos que se pueden comer Por ejemplo, que es esto Ahí está en la foto Son grillos Grillos? No, esos no son grillos Criquet 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 Aquí dice Criquet Pero ese no es un grill Miren Y esto miren Son Con lombrices O worms No sé Hay saltamontes Hay hasta mezclas, ve Mezclados Nuestro Aquí hay pequeños grillos Hay saltamontes Más que todo Hay lombrices, cucarachas, escorpiones, escorpiones, escorpión negro, tarántula, qué más, escorpiones, chicharras. Lombrices de bambú, de varios tipos. Interesante. Dicen que las lombrices, los insectos tienen más proteína que muchas de las cosas que comemos por proteína. Y que son una fuente bien saludable y sin toxina de nutrición. Yo nunca las he probado ni quiero probar esto porque me da asco, honestamente. Así que disculpen que no les voy a mostrarme comiendo insectos. No lo voy a hacer. Pero ahí están para que vean que pueden encontrar insectos acá. Interesante.